¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, cuando está él es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gran parada, señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Almería trata de buscar esa chispa! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Consigue sacar ese balón! El Almería está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en la obra ofensiva o para sufocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro y mucho menos poner un centro. ¡Busca una buena jugada! El Barcelona trata de crear juego. ¡Dembelé! Por el momento, seguimos a dos velas. ¡Gran intento! ¡De nuevo sin fuerza! ¡Igualito que la última vez! Bueno, una tras otra. No ha sido gol de milagros, pero como sigue así, tanto va al cantar a la fuente. ¡Gran intento! 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 ¡Tepai! ¡Qué buen club! ¡Gran inveno a Anoski! ¡No han conseguido Razimportapa! ¡Ellys! ¡B Optin! ¡El Almería trata de buscar esa Chispa! ¡La cuelga rápido! ¡Qué saque de banda! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Ha interceptado el pase! ¡Despeja como puede! ¡Levandowski! ¡No encuentra! ¡Ahí viene el tiro! ¡Busca una buena jugada! ¡Souza! ¡Corta la jugada de peligro con una buena intervención! ¡Dembele! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Pase a la banda izquierda! ¡No ha dirigido de maravilla! ¡Prueba suerte! ¡De nuevo el portero salvando los muebles! ¡Pero cómo ha reaccionado para llegar a esa pelota! ¡Cómo ha reaccionado un parador en toda regla! ¡Portillo! ¡Balón templado! 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 ¡Se ha empecinado en abrirse paso en solito! ¡Balón templado! Ha estado a fondo en los últimos minutos para intentar irse al vestuario con ventaja. No les ha dado resultados, vale, vale. Pero como sigan haciendo ocasiones con tanta facilidad, en la segunda parte puede que las cosas se pongan mucho más a su favor. ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. ¡Vamos con el segundo tiempo! El Barcelona. Debe de alegrarse con los juegos que están desplegando, sin duda. Y te digo una cosa, parece que le tiene tomado la medida al partido. Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue a la minuto 60 o 70. Ahí ya se me parece que el público es lo que se va a hacer muy nervioso y eso puede acertar a veces que se puede acertar. ¡Portillo! ¡Meguda Manopla del portero! El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Magnífico despeje del portero! ¡Magnífico despeje del portero! ¡Iñigo Eguarás! ¡Decide buscar el hueco! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! El Barcelona trata de crear juego Gran juego de toque Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les sale bien, sí, pero no existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes de ellas Eric García Dembélé Al escenteyes La manda arriba Aquí estamos, esperando a que la cosa se anime Al escenteyes Sube con poderío ¡Qué forma de irse! Portillo Busca una buena jugada Quiere jugarla rápido hacia adelante Lewandowski Lewandowski Vuelca hacia la derecha Está hecho un mago del balón Balón arriba A ver qué se saca de la manga Sergi Roberto La defensa La defensa Desbarata la ocasión Patapumpa arriba Vuelven a recuperarla Balón en largo Adrián en barba Una lección de juego Una lección de juego combinativo Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Dentro de Dembélé ¡Qué bien la sacó! Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya Una pena ¿Conseguirá recibir ese balón? El Almería Está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar sus recursos ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota La defensa cumple Y aleja el peligro Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía No se aguarde alguna sorpresa ¡Eli! ¡Dentro al área! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan Alguna ocasión Para desnivelar el partido El esférico Vuelve de nuevo A los pies del guardameta Había mirado varias veces Su reloj Pero ahora Acaba de pitar Ha sido muy mal día Para los delanteros De ambos equipos Los defensores Han vivido una tarde tranquila ¡Qué sensaciones Te quedan después del partido! Bueno Si los dos equipos Hubieran demostrado Su verdadero nivel Estaríamos hablando De un claro ganador La verdad es que Este resultado No entraba dentro De las quinilas de muchos No han tenido un buen día hoy Concluye por hoy Nuestra retransmisión Solo me queda agradecer A Julio Maldonado Maldini Su análisis Y sus comentarios Gracias Siempre es un placer Trabajar contigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!